Entre esas obras destacan la construcción y mejoramiento de 30 kilómetros de caminos productivos en los municipios de Cucrajil, Cinco Pinos, Ciuna y Quesalhuaque. Por otro lado también se ha finalizado la construcción y el mejoramiento de 13 calles urbanas y comunitarias. En Ticuantepe la construcción de 9 calles en el barrio Medardo Andino, en la notificación Mismar Martínez, verdad. En San Lorenzo el mejoramiento de una callada opinada en el barrio Candelaria. Además se suma el mejoramiento del puente colgante en Mozonte y la construcción de una caja puente en el barrio Pedro Joaquín Chamorro de la ciudad de Rivas. El mejoramiento de tres centros de educación en Huibulí de Nueva Segovia, el centro escolar en la comunidad San Antonio de Paloma, en Villa Sandino, el centro escolar en la comunidad La Gateada y en San José de Bocai el centro escolar en la comunidad El Recuerdo. También la construcción de dos sistemas de agua potable en el crucero Iguazlala. En infraestructura municipal en Ciudad Sandino se mejoró la casa del adulto mayor en el barrio Camilo Ortega y en Ginotepe la construcción de estación de bomberos en el barrio Ernesto Navarrete. En San Juan de Oriente se realizaron obras de mejoras en el centro de salud de esta localidad, una cancha deportiva en Puerto Morazán y el mejoramiento de una vivienda en Totogalpa. Tania Sirias, TV Noticias.